Saludísimos a todos, sechan benvindos a Maison Video por acá JM de nuevo con ustedes y Estefany Estefany nuevamente acompañándonos y hay que aprovecharla cuando está libre, no la perdono Así que bueno, rápidamente como lo vieron en el título del vídeo, cuida tus dientes acá en Portugal ¿Por qué? Como lo vieron en mi Instagram, para los que no me siguen se los voy a dejar por acá Arroba Domínguez Jesús, Domínguez con S Por ahí estuve compartiendo unas historias sobre lo que me sucedió en la muela Un dolor que me despertó de repente y bueno, dio dolores de cabeza, dio dolores de muela y dio dolores en el bolsillo A raíz de estas historias que estuve compartiendo en Instagram, bueno, se creó un debate, una controversia Muchas personas me enviaron mensajes privados sobre el precio Porque yo aparte de comentarles lo que me estaba sucediendo, les hice énfasis, o sea, recalqué el alto precio que tuve que pagar por una desvitalización Que es como se le llama acá en Portugal, a un tratamiento de conducto Y bueno, no sé cómo le llaman en otros países, me lo pueden dejar en los comentarios para también saber cómo se les dice a ese tratamiento en países No sé si en Chile se le dice de otra manera, en Argentina se le dice de otra manera, en Uruguay de otra El tratamiento de conducto se le dice en Venezuela y acá desvitalización Pero bueno, recalqué mucho el precio porque me pareció bastante excesivo y más si lo comparamos con lo que se gana acá en Portugal Que son 665 euros, me voy a decir porque a estas alturas muchas personas todavía me lo preguntan Y hay que tener en cuenta que de estos 665 aproximadamente 100 euros son en tique de alimentación Es decir que no lo puedes usar para cualquier tipo de cosa, solo en supermercados Sí, solo para alimentación como lo dice su nombre Entonces nos quedaría, restando aproximadamente esos 100 euros en alimentación, 565 euros en efectivo Que es lo que tú puedes usar para este tipo de cosas Entonces como les estaba diciendo, volviendo al punto anterior Muchas personas me comentaron, muchas personas opinaron, se creó un debate Y bueno, se crearon diversas opiniones comparando los precios Personas que están en otros países como en Chile, en Estados Unidos Me decían que ese era el precio normal porque en los países donde vivían también se pagaba eso De acuerdo, o comparándolo al sueldo que se gana en esos países Otras personas me dijeron que estaba caro Otras personas me dijeron que estaba accesible o que estaba barato Porque en los países donde viven es más caro Bueno, en fin, muchísimas opiniones y por eso decidí hacer este video Porque en mi opinión y hablando de lo que se gana acá en Portugal Porque, por ejemplo, muchas personas me dijeron Ah, pero ese tratamiento de conducto acá en Estados Unidos te vale entre 900 a 1000 dólares Sí, pero ¿cuánto ganas tú en Estados Unidos? Obviamente que en Estados Unidos ese tratamiento te puede costar entre 900 a 1000 dólares Porque allá ganas muchísimo más que acá en Portugal Bueno, es mi opinión, ya ustedes dejarán sus opiniones y sus comentarios Ustedes saben, ahí abajo Sí, ahí, ahí abajo en la cajita de comentarios Pero bueno, volviendo al punto del salario en Portugal Y lo que pagué por el tratamiento de conducto o desvitalización Para los que no me siguen en Instagram o vieron las historias Yo pagué un aproximado, bueno, un aproximado no, un monto exacto de 190 euros No sé si lo pueden observar por acá Pero bueno, 190 euros que si lo ponemos al cambio en dólares Es más, es más dinero Pero por ejemplo, basándonos acá en el sueldo y en euros Equivale al 33% de tu sueldo O sea, es un porcentaje muy alto Y que realmente te descuadra el mes O sea, es complicado Y más, imagínense si es una persona sola Vamos a calcular los gastos de una persona sola Aprovechando la oportunidad Aprovechando que tú tocaste el tema Se me ocurrió esta idea acá improvisando el video Vamos a suponer que usted está solo acá en Portugal Se gana 665 euros Vamos a dejar 100 euros exactos de ticket de alimentación Para usted hacer su mercado del mes Le quedaron 565 euros Supongamos que usted paga una habitación en una zona decente ¿Sí? Porque recuerden que mientras mejor es la zona Mientras mejor es la ubicación Es más cara Digamos que usted tiene una habitación céntrica Decente O sea, una edificación decente En buenas condiciones Le brindan todo el mobiliario Cama Baño Todo ¿Cuánto le pondrías tú? 250 250 euros Esa habitación en 250 euros para ti acá en Portugal ¿Tendría baño privado o no? No, no tendría No, porque si quieres una habitación con baño privado Creo que ya te irías a los 350 euros aproximadamente Pero supongamos que estás en una de 250 Supongamos que estás en una habitación con baño compartido Y pagas 250 euros Bueno, vamos descontando Reste ahí que usted es la de los números 415 te quedan 415 Muy bien Yo para los números soy pésimo Por eso soy abogado Tira, 315 315 Bueno, bueno, bueno Acuérdense que esto es improvisado No tenemos ni calculadora ni nada La calculadora que ya está usando es la cabeza Ok, ¿te quedan? 315 315, muy bien Y ojo que estamos hablando de una habitación que usted consiga con las despensas incluidas Cuando decimos despensas hablamos de luz, agua e internet y condominio Pero hay habitaciones que no incluyen esto dentro del precio Es decir, que si usted paga 250 por la habitación De repente si no incluye las despensas, es decir, los gastos aparte Le pueden cobrar un aproximado de 50 euros Sí, yo creo 50 euros por gastos de luz, agua e internet y condominio Entonces eso ya sumaría a 300 euros el gasto por habitación Pero bueno, vamos a suponer que usted es una persona Que ahorra Bien administrada Y consiguió una habitación con todo incluido en 250 euros Entonces nos están quedando 315, ¿no? Muy bien A esos 315 hay que restarle el gasto del transporte Un aproximado barato Yo sacando la tarjeta esta de movilidad ilimitada todo el mes Pagando una mensualidad Creo, creo, sin mal no recuerdo cuánto pagaba una amiga de nosotros Creo que era 30 No sé si por su edad Porque aquí hay muchas ofertas por si eres menor de 25 años O por ser estudiante Sí, exacto, ella es estudiante No sé si era en ese caso, ¿ok? Ok Aclaramos eso para que no crear confusión Bueno, vamos a poner Supongamos que son esos 30 30 euros por gasto de movilidad, gasto de transporte Supongamos que es una persona joven, un estudiante Ok, pasando del gasto del transporte Tenemos que también tocar el gasto del plan de teléfono móvil Que ya es necesario Es una necesidad, como dices tú Lo usamos día a día para estar comunicados Para tener internet, ver redes sociales Bueno, en fin Un plan básico como el que tenemos nosotros Pero suficiente Le va a costar un aproximado redondeando de 15 euros ¿Verdad? Para nosotros es suficiente Nos da para todo el mes Eso sí, nosotros tenemos internet Nosotros tenemos wifi en casa Y cuando estamos acá en casa Pues desligamos Es decir, desconectamos los datos Y nos conectamos al internet acá de la casa Obviamente que no va a ser igual Para una persona que no tenga el plan de internet En donde esté viviendo Y si tiene que tener los datos móviles conectados Todo el día Capaz que no le va a rendir este plan Y bueno, va a tener que poner un plan Un poquito más caro De 18 a 20 euros aproximadamente Pero les hacemos esa aclaratoria Porque a nosotros nos rinde Porque mientras estamos acá No usamos los datos Sumando el gasto de transporte Aproximadamente unos 30 euros Siendo estudiante Siendo joven Pero solo Vamos a hacer la acotación Solo usando el transporte público de buses Ahora, si usted tiene que usar el convoye Es decir, el tren Ya sería un gasto adicional Aparte Entonces supongamos que usted se gasta Entre 30 a 50 euros aproximadamente Supongamos los 50 Que en algún momento Tienes que tomar algún convoye O alguna cosa Redondémonos en los 50 Creo que es lo mejor Ok 50 euros por transporte Y 15 euros por el plan de telefonía móvil Esos serían 65 euros Entre transporte y teléfono Si le restamos este monto 65 euros A los 315 que ya nos quedaban Después de pagar el alquiler ¿Cuánto nos estaría quedando? 250 250 euros Entonces ya pagamos Habitación Transporte Y el plan de telefonía móvil Nos quedan 250 Fíjense 250 euros Y si te toca arreglarte una muela Así de repente Bueno y aquí estamos hablando De una persona que supongamos Que no tiene responsabilidades Ni gastos con nadie Ok Que no envía dinero a su familia Ni nada En ese sentido A esa persona le quedarían 250 euros Claro Pero imagínense Si esa persona Tiene la obligación De ayudar a su familia En Venezuela O en cualquier país Digamos de Latinoamérica Y le toca hacerse Este trabajito De 200 euros Le queda complicado La cosa Exactamente Ahora bien Si no tuviese obligaciones Con nadie Le quedan 250 euros Menos 200 euros Que se tiene que gastar Por un dolor Así como me dio a mí De repente Es un gasto que te sale De repente Un gasto que no tienes previsto Solamente te quedarían 50 euros Y en este presupuesto Que nosotros estamos haciendo No estamos incluyendo Nada de recreación Nada de salida Nada de nada Esto es lo más extremo ¿No? Como lo que menos Va a pagar una persona Sería este monto Claro Una persona que no se está tomando Ni un agua en la calle Ni un jugo Ni un refresco No se está comiendo Ni una hamburguesa Nada Los gastos bien medidos Y los gastos Así como un robot Solo mirando Hacia el frente No se puede antojar De nada en la calle Ok Ustedes dirán Bueno Pero quedan 50 euros ¿Qué se puede hacer Con esos 50 euros? Bueno Quizás salir Si no tienes más gastos Si no tienes más obligaciones Quizás salir Dos veces Al mes A comer algo por ahí Puede ser Sí, sí O ir al cine Podría ir con esos 50 euros Tranquilamente Hacer cualquier cosa De recreación Bien Unas dos veces al mes Creo que Con los 50 euros Es suficiente Sí Yo creo que da Da para eso Ahora Con respecto a lo que se gana En Portugal Este gasto En cuanto a la salud En cuanto al odontólogo Al dentista Me parece que es caro Comparando Con lo que se gana Acá en Portugal Como salario mínimo Que es el porcentaje mayor De lo que gana La mayoría A la población Y sobre todo La mayoría De nosotros Los inmigrantes Sí Y que en este ejemplo Que nosotros estamos dando Esta persona No tiene ningún tipo De obligaciones Entonces Eso no es lo general Lo general Es que normalmente Nosotros tengamos Gastos extras Como alguna responsabilidad Alguna ayuda Que le demos A algún familiar Y realmente Para las personas Que quieren apoyar A su familia Y la quieren ayudar Que se les presente Este tipo de situaciones Queda prácticamente Diciéndole No disculpa Este mes No puedo enviarte Absolutamente nada Así que realmente Te descuadra Completamente el mes O está el caso Como el caso nuestro Que queremos ahorrar Por ejemplo Mi parte del ahorro Este mes Ya se fue No se dio Y bueno Nos descompletó Si yo me quería Comprar algo Ahora para diciembre Me quería hacer Un autorregalo Del niño Jesús De papá Noel Pues tampoco se dio Este fue mi regalito Acá lo tengo Pero bueno No hay que escatimar En la salud Nada como sentirse bien Estar bien Porque un dolor de esto No se lo desea a nadie Un dolor de esto No puedes estar bien No puedes dormir No puedes hacer nada Así que bueno Cuando toca Todo Así que nada Quisimos hacer este video Porque muchas veces Me preguntan JM Cuánto cuesta La salud privada Ya Cuánto cuesta Un gasto En tal área En tal rama De la medicina Bueno acá Les dejamos esta experiencia Del gasto Cuando les toque Ir al dentista O al odontólogo Y les tengan que hacer Pues ya un tratamiento Más profundo Más delicado Si les gustó el video Como siempre Suscríbanse al canal Es solo un clic Ahí no duele No muerte Y es gratis Y nos ayuda Y nos incentiva A seguir subiendo Contenido interesante Como este Y también para las personas Que no vieron las historias En el Instagram Porque aún no me siguen Les vuelvo a recordar Arroba Domínguez Domínguez con S Y bueno Si no comentaron Por Instagram Espero sus comentarios Por acá Que les pareció Si les parece caro Les parece normal Les parece accesible Todas las opiniones Son aceptables Mientras vengan Con respecto Se les quiere Y nos vemos En el próximo video Chau 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 chau